... Estos artistas que voy a presentarles se han encargado de conservar perfectamente el espíritu del viejo cabaret y hoy quieren descubrirnos lo mejor de su repertorio. Así que, señoras y señores, es hora de ver lo que llevan dentro los Tupperwares. ¡Gracias! 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 Sí, ¿yo? ¿Quién tomó la voz cantante, Angie? Rompe el hielo. Pues sí, ese es uno de los números que forman parte de nuestro espectáculo, específicamente el último. Y bueno, ya para terminar ya todo el show que hacemos, pues hacemos una cosa, pues... Es una fiesta... Es algo de lo normal. Algo diferente. Algo diferente. Una fiesta española. Sí, ¿cómo reacciona la gente cuando hacéis este cambio de Guardia Civil a folclóricas? Pues... Bueno, sí. Muy bien, algo sorpresivo y contundente, ¿no? Eso es lo que más nos gusta, las sorpresas del público y que nos quieren y que nos tratan muy bien. Y muy nuestro, ¿no? Sí, muy bien. Los Guardia Civiles... Muy español. Muy español porque además nuestro espectáculo son... Bueno, todo el espectáculo está compuesto de playbacks dándole las vueltas a nivel teatral, muy teatral. Y todos son, pues, playbacks españoles, o sea, con mucha solera y con muy, bueno... Y muy folclórico, ¿eh? Muy folclórico. Bueno, hay de todo, pero... Hay de todo, hay de todo. Manolo, ¿por qué el nombre de los Tupperwares? Pues ese nombre, la verdad que fue idea de un amigo común. Y la verdad que me hizo muchísimas gracias a mí y a los demás porque me acordaba de las reuniones que hacían en casa de mi madre cuando éramos pequeños y demás, que invitaban a todas las vecinas, era como un acontecimiento, ¿no? Y era como una historia muy simpática y la verdad que es que nos gustó bastante. Y bueno, porque conservamos calentitas canciones que... Claro, canciones de hace mucho tiempo. Que bueno, que puede parecer que han pasado de moda, pero... Y las camillas también, que mamá está muy lejos. Y además en los ensayos siempre hemos llevado los Tupperwares porque siempre es algo... Son muy socorridos. Claro, y la mamá está muy lejos. Y los filetes empanados pues siempre se ven a cualquier hora del día, ¿verdad? ¿Desde cuándo funcionan los Tupperwares? Pues desde marzo. El 12 de marzo fue el estreno, sí. Pues la vocación artística venía por separado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no tenía nada que ver uno con el otro, no tiene nada que ver. Pero por casualidades de la vida nos unimos y aquí estamos. ¿Qué hacíais cada uno de vosotros? Yo estudio... Empieza por ahí ahora. Yo estudio arte dramático. ¿Sí? ¿Manolo? Yo estudio arte dramático también y bailaba flamenco antes de empezar con todo esto. Y yo pues llevo... Soy actriz y llevo ya unos años en la profesión, tanto... Es la veterana, la veterana. Es la veterana, ¿no? Tanto en el cabaret como fuera de él, o sea, en todo lo que es la rama de la interpretación. ¿Cómo fue la primera vez que vosotros actuasteis? Porque yo no sé si haciendo estos números podéis controlar la risa... Dejándoos llevar por la reacción del público, ¿no? Controlar. Para mí fue horror, bueno, horroroso entre comillas, ¿no? Porque es una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y era como decir, bueno, yo lo que voy a hacer, ¿les gustará la peña o no les gustará la peña? Y fue toda una sorpresa porque la verdad es que estábamos funcionando muy bien y estamos súper contentos, ¿verdad? Sí, aparte del día del estreno fue alucinante a cada número, a mitad de cada número ya nos aplaudían. Fue como ponernos las pilas ya de buen principio, ¿no? No aquello de que a ver qué pasará al final, si aplaudirán o no, sino que la gente la teníamos allí. Bueno, fue una experiencia muy buena. Y que la gente conecta enseguida. Sí, sí. No hay ningún problema para eso. Los cambios que tenéis que hacer son muy rápidos, ¿no? Sí, sí. Minuto 20. Un minuto y 20 entre número y número. Y pues te puedes imaginar. Se cambia desde pies a cabeza con un montón de atrezo y tonterías que sacamos. Lo que hacemos es que nos lo ponemos todo y lo vamos como una cebolla por capas, ¿sabes? Nos vamos quitando... ¿No acabáis un poco desquiciados al cabo de una noche? ¿Cuántos personajes hacéis en una noche, en un espectáculo? Pues hemos hecho algún espectáculo de 11, 11 cambios. 11 o 12. O 12 en menos. 11, 12. 12, 12. 12 cambios. ¿Y no acabáis desquiciados? Después no te acuerdas ni de quién eres, ¿no? Bueno, porque ya no somos, ¿no? Todos un poco... Es que lo que ocurre es que nosotros tampoco, como de aquí, sobre todo en la rama artística, de aquí, pues no se está muy bien, en general, ¿no? Entonces cuando terminas ya de hacer tantísimo personaje, pues ya realmente es que no sabes quién eres. Pero es igual. No lo pasamos, pero teta, ¿eh? Además de lo que hemos visto, ¿qué otros números incluís en el espectáculo? Pues ahora hemos rescatado una antigua sintonía del 1, 2, 3 y... Y bueno, estamos teniendo... Soy secretaria del 1, 2, 3. Sí, 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 sí. Somos vecinas, en otro número. Sí. Monjas también. ¿Qué más somos? Pues también hay una pitonista y de repente invoca el amor de su vida y aparecen dos gitanos pidiendo. Un cuadro flamenco, sí. Y todo, de todo. Bueno, también un número muy madrileño, muy... Hoy sí, sí, sí. De la tierra de la tierra de... Que las chulapas van borrachas perdidas y las horas se tienen en pie. Y está todo un poco más revolucionadito, a más revoluciones. Juan Antonio, con estos números tan dislocados y, bueno, con tanta locura en el escenario, ¿no os llega a pasar ningún percance? Mucho. Bueno, nos llegan a pasar percances yo creo que en los cambios. Justo cuando vamos a cambiarlos, a veces, pues hay, entre el camerino y el escenario, hay escaleras a oscuras, por ejemplo, como el otro día. O a lo mejor que, por ejemplo, en Girona, que estuvimos, que teníamos que actuar en dos pueblos diferentes, pues te vas con el maquillado. Maquillando por el camino. Por el camino. O te pillas un dedo a la hora de entrar en el camerino, y resulta que no se entera nadie, la música continúa, y yo con el dedo pillado en la puerta, y dentro se enteraba, ni fuera tampoco, entonces no me importaba la puerta cerrada, el dedo dentro. Os lo pasáis muy bien, ¿no vosotros actuando? Sí, sí. ¿Qué pretendéis con este espectáculo? ¿Por qué habéis escogido esto que es tan atípico y tan extraño? Pues yo creo que divertir, divertirnos nosotros, y es la única manera que podemos... Y divertir a la gente, encuentras una conexión muy sencilla con el público. Que creo que el público también lo que busca un poco es eso. Claro, porque ya estamos cansados de que haya montones de cosas en la vida que no te hagan de reír, y realmente yo creo que estamos escasos de ritmo. Y en la franja horaria en la que solemos trabajar, que suele ser tarde, de noche y tal, pues la gente agradece espectáculos así sencillos y fáciles, ¿no? Que son fáciles de digerir. Con la repasacada de baúles, antiquísimas y cosas de ese tipo, pero lo que le gusta a la gente es realmente divertirse. Pues Tupperware, a nosotros nos ha encantado Angie Manolo y Juan Antonio haberos tenido, os damos las gracias. Vamos a preguntar a ver quién quiere decirles algo. Antes de que os marchéis, porque os tenéis que marchar. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el personaje que más éxito tiene en el público? Pues yo creo que el de la pitonisa que hace Manolo, que ese, pues nada, tendréis que ir a vernos. Tenéis que ir a verlo. Pero es un número muy gracioso y muy divertido. Seguro que no es una pitonisa normal y corriente. No, no. Es una bola que se le enciende, que se le apaga, pues la pobre intenta invocar al amor de su vida y nunca lo consigue. Y es un referito entre todos los pitonisos y pitonisas que hay en la televisión actual del 906. De todos los de la actualidad. Está un poco loca, la pobre, le ocurren muchas cosas. Tiene una gestualidad diferente. ¿Y adivina mucho o adivina poco? No adivina nada. No adivina nada la pobre. Nada. De nada. Gracias. Aquí se había levantado la mano usted. ¿Habéis perdido algún amigo después del espectáculo? ¿Que habéis perdido algún amigo después del espectáculo? ¿Que lo hemos perdido? Sí. ¿Alguien que no se lo haya tomado muy bien? No. No, siempre hemos ganado amigos, yo creo, en los espectáculos, siempre. Sí, es un humor muy blanco, ¿eh? Sí, sí. Muy sencillo y muy... Muy inocente. O sea, realmente es muy blanco. ¿Una pregunta más? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué cosa tan rara habéis hecho sobre un escenario. ¿Cuál es la cosa más rara que habéis hecho en un escenario? Lo más raro que hemos hecho. Bueno, yo creo que todo lo que hacemos es un poco raro. Sí, está todo... Vosotros normal no hacéis nada, ¿no? Nada, nada, nada. La normalidad, pues... Es que nosotros no somos normales de hecho, ¿no? Entonces, si nos podemos llevar a la práctica, esto es normal. Mirad la guisa, que... Que no la pintan, ¿no? Tupperwares, gracias por venir y os tenemos que despedir. Acabáis de llegar, pero ya os tenéis que marchar. Un aplauso para ellos. Gracias. Los Tupperwares tienen que seguir actuando y nosotros vamos a continuar el programa. No es frecuente ver a cuatro mujeres juntas con tanto humor como las que estarán con nosotros en unos instantes. No se vayan. ¿Te traicionó tu mejor amiga? ¿Le deseas y él no lo sabe? Si conoces a alguien que esté en esta situación y quiera venir al programa, llámanos al teléfono 91518 5042. Y si quieres contarnos alguna experiencia, escribe a... La Hora de Maripau, apartado de Correos 116096, 28080 en Madrid. En sus espectáculos, estas cuatro mujeres hacen de todo. Cantan, bailan, pero tienen claro que lo suyo es el humor. Y humor han tenido a la hora de poner nombre al grupo, aunque aseguran que no tiene ninguna doble intención. Les presento a El Norte de Venus. ¡Aplausos! 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 ¡Buah! ¡Buah, mamá! ¡Buah! ¡Oe, buah! ¡Buah! 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 ¡Está aquí el psiquillo! ¡Está aquí el psiquillo! ¡Ay, me lo salí! Buenas tardes al norte de Venus y compañía Al niño, al niño Lola, Carmen, Bea y Carmen también Oye, ¿el nombre del norte de Venus de dónde viene? ¿Tiene algo que ver que seáis mujeres? Hombre, algo que ver que seamos mujeres sí Pero bueno, surgió así un poquito de cachondea Además todo el mundo sabe que el norte de Venus es el ombligo, vamos Que no cabe ninguna otra acepción Pero sí, un poquito eso de las mujeres, chicas, siempre actuamos chicas Un poquito sí que sí ¿Quién de vosotras quiere explicarnos lo que acabamos de ver? Este número Pues este número es el que de algún modo abre nuestro nuevo espectáculo Que se llama Es mi móvil Y como veis todos van pues eso, de móviles Y se trata eso del nacimiento del móvil Está claro Ha nacido, sí, ha nacido bien Ha nacido buenísimo Ha nacido muy grande pero ha nacido ¿Cómo es exactamente vuestro espectáculo? ¿Qué tipo de espectáculo hacéis? Bueno, es una... no podemos llamarlo cabare... Es un espectáculo de humor Mezclamos un poquito todo Vais a ver coreografías, vais a ver canciones muy divertidas Vais a ver sketch Vais a ver un montón de personajes que hacemos entre las cuatro Un montón de personajes Y bueno, siempre en la línea de humor Siempre buscando la comicidad, ¿no? Sí, sí Lo que funciona Vea, ¿y esos personajes cómo son? ¿Qué tipo de personajes? Bueno, pues imagínate porque cada uno hacemos como mínimo cinco personajes Cada una Entonces, esto en una hora de espectáculo Digamos que hay un poquito de todo Lo que buscamos es... bueno, utilizando como excusa el móvil Y lo que ahora... estos aparatos están cambiando Pues un poco todas nuestras relaciones Buscamos diferentes personajes Que tal vez nadie suponga que usan móvil Y que sin embargo lo usan Y que crean situaciones un tanto cómicas ¿Así como cuáles? Yo por ejemplo... yo por ejemplo tengo que decir Que como Pepa Perales Mire usted, mire usted Yo he estado siempre en contra de que existiera un show de teléfonos móviles Porque eso es una tontería Esto es una tontería Teníamos que haber hecho una cosa de profunda Anda, calla, calla, calla Mira, yo soy Álex Yo soy Álex de la Vega Y yo he venido aquí sobre todo Para saludar a mi novio Asdrúbal Ay, qué guapo Que para eso me le he traído de Cuba Vamos, digo yo Qué palabras, cariño No se enteran Las pobres no saben que totalen los espectáculos Para lucirse, para ligar El objetivo mío Es ser una sex symbol Algún día lo conseguiré Da igual si es de móviles o qué Hombre, no, yo creo que lo principal Es el tener teléfonos muy clarito Tener el movimiento centrífugo Tener métodos como es Stanislavski Que es lo que le falta simplemente a ellas Que no tienen teoría Es que ya se acríe de métodos, ¿sabes? Sí, centrífugo Centrífugo, centrífugo Y análisis retrospectivo Con pisco, retractivo ¿Se puede definir este estilo que tenéis? No, no En sí mismo Y verdaderamente Que tiene un empaque Y luego empieza y acaba Con un intermedio Bueno, dirá verdad Esta línea de espectáculos La hemos creado nosotras A nuestra medida Y punto Pues claro, para lucirnos A la medida de ella Por lo de Alejandro de la Vega Ay, qué lío ¿Siempre habéis sido así de cómica? Sí Desde así Desde pequeñita Yo creo que desde que hemos salido ¿Y nunca habéis intentado hacer un espectáculo Sin risa, sin comicidad? No, porque nos aburriríamos muchísimo No exactamente Tenemos la segunda El segundo de nuestros montajes Tiene otro tipo de humor Pero también siempre hemos seguido La línea del humor Porque nos gusta Y porque hacemos esto Para hacer lo que nos gusta Nosotros creamos Nuestra propia compañía Para poder hacer Realmente lo que queríamos hacer En cada momento Y ese espectáculo Tenía otro tipo de humor Tal vez más sutil Menos directo Menos jugando con el público Pero también era un espectáculo de humor Lola ¿Y depende vuestro espectáculo Del local donde actuéis? Porque seguro que muchas personas Se deben estar preguntando ¿Dónde se actúa Este tipo de espectáculos? ¿Dónde actúan? Solemos actuar en varios sitios Ahora actualmente estamos en el Teatro de las Aguas Ahí estamos viernes y sábado Y luego también actuamos en PAC Como no sé ¿Se puede decir? No lo sé Berlin Cabaret Para los locales de noche Pero que en los locales de noche Cambia un poquito Quizás tiene que dar Un poco más de picante O sea Que si actuáis en un local Por la noche El número se convierte Un poquito más picante Un poco Pero no mucho Simplemente cambiamos un poquillo Nada más Lo que cambia un poco más Es la relación con el público Es más directa Pero vamos El show Básicamente es el mismo Además es un show Para todos los públicos Vamos Que lo llevamos por pueblos Y por toda España Vamos Y el que seáis chicas ¿No hace que la gente a veces Os pida algo más Que hacer reír? No 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 En los locales de noche ¿No? No, no Y además de hecho Nosotras terminamos el show Con un striptease Pero vamos No se nos ve Muy elegant Nada Lo que puedes ver ahora Vamos Es una manera de acabar El espectáculo muy arriba Con música Y también Un striptease totalmente Humorístico Vamos ¿Pensáis incluir algún hombre? ¿En vuestra compañía? No Bueno, siempre tenemos algún hombre En la compañía Aparte de nuestros hombres Es verdad Es verdad Casi siempre hemos colaborado Con hombres En la dirección Esta obra la ha dirigido Paco La Pedriza También ha colaborado con el texto Además mucho Y en montajes anteriores también Y en músicas Bueno, en muchas cosas Colaboramos con hombres O sea, que no somos un reducto El que seamos todas chicas Es un poco circunstancial Y bueno Ahora ya nos sentimos muy a gusto Todas juntas Pero vamos No es que les neguemos Ni nos comemos a ninguno Ni nada por el estilo La cara que han puesto Una más que otra Carmen Muchas gracias a las cuatro Ha sido un placer disfrutar de este parto Realmente ha sido un parto Y que sigáis haciendo reír por mucho tiempo más Define su género Nada menos que como cabaret psiquiátrico Y dice que sirve de terapia A quien la está viendo No es de extrañar Porque esta cubana Arrasa donde va Compruebelo ustedes mismos Aquí llega Moraima El Tornado de las Antillas Soy una vaca loca Loca, loca, loca Amor Soy una vaca loca Loca, loca Amor Soy una vaca loca Yo te lo digo Que soy toda descacharrada Como la Habana Vieja pero a puntalanda Soy fugitiva Ilegal No tengo suerte Aquí en la tele Yo voy a encontrar la muerte Soy una vaca loca Loca, loca Amor La cama sin miramiento Soy una vaca loca Loca, loca Amor La cama sin miramiento Soy una vaca loca No comía carne Yo era muy vegetariana De arriba De arriba a abajo Corriendo a la castellana Hasta que un día Va sin fugitiva Sin brida Entre un vagón Al y allí Se jovió mi vida Soy una vaca loca Loca, loca, loca Amor La cama sin miramiento Sali una vaca loca Loca, loca Loca Amor La cama sin miramiento Sali una vaca loca Soy una vaca asturiana No padezco ni almorrada Estoy loca y desgraciada Voy a morir tu a quemada Sin salvación Talán, talán, talán Talán, talán La ingresión Moraima, el tornado de las Antillas Buenas tardes El huracán del Caribe Pero imagínate Me vas a hacer la pregunta, ¿no? Sí Sigo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora me voy a llamar el tornado El tornado de las Antillas Porque es que todo el mundo Se llamaba el huracán El huracán Y decidí cambiármelo Y ahora me puse el tornado Que es peor que un huracán Es peor Peor Oye, ¿quién es la vaca loca esta A la que le cantas? No, no puedo hablar con esto Bueno, la vaca loca esa Es un poco inspirado en mí Que soy una loca peligrosa De la peor, de la peor Entre la peor, de la peor De la peor Yo la peor de todas La vaca loca Soy genuina Soy como un fenómeno de feria Mira mi pelo brotado ¿Te gusta? Muy bonito Es como el de las muñecas Es que soy una muñeca, Maripaz Una muñeca Una muñeca detrás Por lo que soy Tú no te consideras Un artista muy convencional, ¿no? Con toda esta entrada Oye, hija, para nada ¿Cómo voy a ser convencional Con toda esta cantidad De cosas arriba? ¿Qué va? Soy fuera de género Tú estás Vamos, no te puedes clasificar En ningún género No, no, para nada Estoy clasificada Entre las psiquiátricas Del psiquiátrico salí yo Porque yo tuve 30 años No se asusten, ¿sabes? Pero tuve 30 años Ingresada en psiquiatría Pero no, ya estoy bien Decían que era agresiva Agresiva yo Una mujer tan dulce Y que no se mete con nadie No, pero ahora estoy bien Ahora estoy bien Ahora estoy bien No te asustes Que yo estoy temblando Seguro que no A ver, ¿se puede explicar Lo del cabaret psiquiátrico? Bueno, cabaret psiquiátrico Es porque, claro Como lo que dijimos anteriormente, ¿no? Es que nada de lo que yo hago Es normal Es que desde que nací No soy normal Yo era artista Del vientre de mi madre Le metí unas patadas Que no ves Tú eres cubana, ¿no? Claro, no se me nota, hija De aquí a allí Se sabe que soy cubana ¿Y tú no podías haberte dedicado A cantar boleros? Por ejemplo ¿Cómo no, hija? Si tengo un bolerito ahí Arriba, maestro Dale Este es de mi último Que desde aquí Que se me calienta la válvula Desde aquí creo que se le escucha poco Aburrida Me desperté esta mañana Haciendo la misma cama Donde anoche me aburría Aburrida Así, sin penas ni glorias Recorrí la trayectoria De mi casa A la oficina Aburrida De lo mucho Que yo he pasado De la gente Que me he encontrado De la envidia Y las mentiras Aburrida Del mismo par Y la gente De no encontrar Alicientes Para alegrar este día Aburrida Del trabajo Y la cocina De la casa Y de la vecina Y hasta del mismo marido Aburrida Me miro Mientras me baño Que ya me han pasado Los años Y de tanto Y de tanto Que me he perdido Aburrida Me fui De nuevo a la cama Para despertar Mañana Seguramente 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 Aburrida 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 Seguramente Seguramente Aburrida 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 Seguramente Seguramente Aburrida Ni creo que te aburra ni que sea fácil seguirte el ritmo, ¿eh? Bueno, Moraima, el tornado de las Antillas, que es peor que el huracán del Caribe. Peor. Gracias por haber venido esta tarde. Bueno, gracias a ti. Y por este esfuerzo, nos ha encantado conocerte. Y bueno, igualmente, hija, eres guapísima, ¿eh? Mejor que en la tele. Muy guapa, muchas gracias. Oye, ¿dónde vas? Me quedo aquí, ¿no? Sí. Oye, hija, imagínate. No sé si han adivinado por qué lo del huracán y el tornado. Bueno, siéntate y tranquilita. Ahora reponte un poco. Gracias, Moraima. Gracias, gracias a ustedes. A ver, preguntas para ellas. Vamos por aquí. Hola, buenas tardes. ¿A quién quiere preguntar? ¿Caro para vosotras hacer un espectáculo como el vuestro? ¿Es caro? ¿Caro? ¿Caro? Pues hombre. Pues sí. Sí. Sí, porque nosotros somos una compañía que no recibimos invención. No subvencionados. Entonces nos vamos produciendo poco a poco, ¿no? Según vamos trabajando. Pero bueno, se lleva con gusto. Es más, el esfuerzo, sobre todo de trabajo, de horas, invertidas. También de estar actuando muchísimo y no cobrar nada, nada más. O cobrar poco. No se vayan porque enseguida nos van a acompañar unas verdaderas divas del escenario. Hasta ahora. Te traicionó tu mejor amiga, ¿le deseas y él no lo sabe? Si conoces a alguien que esté en esta situación y quiera venir al programa, llámanos al teléfono 91518 5042. Y si quieres contarnos alguna experiencia, escribe a La Hora de Maripau, apartado de correos 116096, 28080 en Madrid. Saben mezclar mejor que nadie el cabaret con el esperpento y la tragedia con el humor. Su única norma, dentro y fuera del escenario, es antes muertas que sencillas. Así son de divinas las divas queens. Hombre, y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada que... No es mucho lo que pido. Lo que quiero es... Tu voz. Pero sin mi voz, ¿cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Espera, que no logras nada conversando. A menos que los pienses ambientar. A mirada tú serás, y callada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Quién está allá? No me queda mucho tiempo ocupada. Voy a estar y solamente es tu voz. Y pobre alma en desgracia, guiaré por ti. Si tú quieres ser Melisa, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y firma ya. Qué sencillo fue, qué tonta es. Muy pronto sacaré a esta pobre alta de aquel. Divas Queens, buenas tardes. A ver si se puede colocar la sirenita. Espera, espera, ya. Paco y Coco, sois las Divas Queens y acabáis de hacer un número que si no me equivoco tiene que ver con la sirenita, con una bruja. A ver. Qué interesante. Es una bruja un poco rara y una sirenita más rara aún. Subrealista. Es una bruja muy mala. Muy mala, pero prefiero verte, que es muy guapa. Perfecto. Dime. A ver, que nos expliques un poquito. ¿Qué tipo de sirena y de bruja sois? Hombre, pues como ves, es una sirenita un poco surrealista y... Pero bueno, divertida, ¿no? O sea, bien. ¿Qué tienes tú que ver con la dulce Ariel? Dulce. Sí, eres dulce. Más bien poco, más bien poco, porque Ariel es como muy guapa, muy perfecta, muy divina. Y yo soy divina, pero muy fea y... pero muy mona. Nada, todo. ¿Y Coco con la bruja Úrsula? Sí, es el personaje de una mujer fuerte. Es una medusa mala. O sea, es cuando un hombre interpreta un papel de mujer, cada uno se identifica en personajes distintos, ¿no? Yo prefiero una mujer de carácter. A Beth Davis, Joan Crawford, una bruja, una Morticia Adams. ¿Por qué no? Pobre sirenita, ¿cómo la tratas? Con lo duro que es ser mujer, entonces hay que ser fuerte, ¿no? Para conseguirlo. Paco y Coco, ¿qué son las divas queens? Es una tortilla de cosas extrañas. O sea, en realidad somos dos tíos pintados con mucha fantasía, ganas de trabajar y que le intentamos pues arrancar una risa y como subimos un poco el trabajo pues nos vamos poniendo más cosas, adornando los números, pero el fin es arrancar una risa. ¿Cómo empezasteis vosotros hasta llegar a que se os ocurriera esta idea de las divas? Nosotros empezamos en varios ámbitos, ¿no? Yo era profesional de otra, de cosas de moda, él estudiaba teatro, arte dramático, luego tenemos unos bailarines y hombre la verdad es que no nos iba como muy bien, ¿no? No íbamos a llegar nunca a gran cosa y entonces decidimos divertirnos con algo que nos gustaba y probar, ¿no? Entonces con muy poco presupuesto y una cosa muy sencilla pues empezamos pues el primer show y luego pues poco a poco, muy poco a poco. Paco, ¿y qué más personajes interpretáis además de la bruja Úrsula y Ariel? Hombre, pues de todo, de todo. O sea, lo que pasa es que nuestros personajes son como muy estereotipados, ¿no? O sea, como podéis ver, es todo como muy llevado al límite, ¿no? O sea, hacemos personajes pues de todo tipo. Imaginación y bueno, sobre todo eso. Hace creaciones muy divertidas, un número mexicano, un Betty Booth, imita mucho a Betty Booth. Los vestidos son espectaculares, ¿eh? Está muy bien. ¿Eso colaboráis vosotros? ¿Se os ocurre a vosotros la idea? Todo, todo lo hacemos nosotros. ¿Sí? Todo lo hacemos nosotros, pero con puntos de referencia de alta costura y cosas que copiamos de los demás, evidentemente. Nunca... ¿Cuál es la filosofía de Divas Queens? ¿Qué es eso de antes muertas que sencillas? ¿Cómo ves? Porque supongo que trabajamos con una base enlatada y hacemos un playback y entonces es un señor o un personaje que mueve la boca, ¿no? Y intentas adornarlo, es nuestro regalo hacia el público. O sea, cuando la interpretación bailando no es muy increíble. Cuando hay cosas que fallan y que tú eres consciente, entonces intentas adornarlo un poco para... Si es muy sofisticadas, ¿no? Depende. No. ¿No? No, depende. ¿Cuál es el efecto más sorprendente que habéis causado en el público? ¿En el público? A ver, Coco. Pues cuando intentamos hacer algo muy cómico y salimos como muy, muy trapero, una cosa muy grunge, ¿no? Entonces es inimaginable que con lo pijoteros que somos salgamos según de qué manera, pero también lo hacemos y muy divertido. ¿Nunca os ha pasado alguna anécdota o...? En una actuación se nos puso una... no parió un teléfono como estas chicas tan maravillosas, pero rompió aguas y fue muy fuerte. Que tuvimos que parar y primero era ella, evidentemente el show importaba muy poco, primero era ella, pero nos divertimos mucho de poder haber participado en un ser que venía a la vida, ¿no? Paco y Coco, ¿qué buscan cuando actúan? ¿Que la gente se ría, se sorprenda? Hombre, sobre todo, sobre todo que la gente se lo pase bien. O sea, nosotros no lo pasamos bien haciéndolo, pero siempre intentando, no sé, pensar en el público, ¿no? En la gente que nos está viendo, siempre buscar, o sea, comernos la olla, pensar sobre todo, decir, ir más allá, ¿no? No quedarnos en un sitio, sino ir más allá, ¿no? Y buscar, pues, lo estereotipado al máximo, ¿no? O sea, lo como comentaba antes, ¿no? ¿Vosotros cuando no actuáis, sois igual de disparatados? Durante... Yo sí. Bueno, aquí hay una visión de opiniones. Paco. No, bueno, no tanto como ahora, ¿no? Porque todo esto ayuda mucho, ¿no? Pero...